muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera ser los primeros enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que como os comentamos ayer continuamos trayendo las que serán las landing page las páginas principales el motor principal de ese 11 del 11 de esa promoción del día del soltero en china que se ha trasladado ya españa con aliexpress como su tienda más famosa y es que vamos a tener hasta un 80% de descuento en productos para nuestro estilo de estilo de vida sea como seas encuentras lo que buscas en aliexpress en la descripción del vídeo os dejo un enlace que os lleva directamente hasta aquí hasta la landing page principal de estilo de vida donde encontraremos productos con hasta el 80% de descuento es muy importante y esto lo vamos a ir recordando en cada vídeo que vayamos haciendo de aliexpress hasta ahora ir añadiendo al carrito todos los productos que nos vayan interesando porque porque si vamos añadiendo ya esos productos y los tenemos en el carrito para comprarlos el 11 del 11 aunque cambien de precio nosotros lo vamos a mantener en el precio así que es muy importante tenerlo ya añadido en el carrito para que de esta manera pues no se nos olvide cambie el precio y luego que sea más alto cualquier cosa si veis algo que os gusta aunque no lo vayáis a comprar en el día de hoy dejarlo añadir vale ya por aquí pues tenéis multitud de productos para me quedo en casa vivir al aire libre norma digital elijo la naturaleza ermitaños de ciudad fiestas de familia ahora que viene las navidades y demás lo que os he dicho muy importante ir añadiendo ya los productos al carrito aunque no vayamos a comprarlos en el día de hoy es fundamental irlos añadiendo ya vale que tenéis cualquier tipo de problema de duda lo que sea me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantadísimo os dejo también en la descripción del vídeo el enlace en vídeo de youtube donde os enseño cómo comprar productos de aliexpress por tan sólo un céntimo dólar y un cupón exclusivo de chollos y ofertas con el cual nos van a descontar 3.60 con una compra mínima de 4.68 nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós